Hoy vamos a hablar de la película Jungleland que está dirigida y escrita por Max Winkler y se trata sobre dos hermanos, uno que es boxeador Lion y el otro que es un entrenador personal Stanley en la que tendrá que irse a San Francisco a ganar mucho dinero en el evento llamado Jungleland pero a la vez tienen que llevar Sky a una persona y van a emprender una aventura para conocerse mejor Tengo que decir que esta película de Max Winkler me interesó un poquito porque el casting de Johnny Hunan a Jack O'Connell y Jonathan Mayors, a mi me han encantado esos tres tipos y la verdad es que me dieron ganas y a la vez porque se trata sobre el boxeo Yo en lo personal soy un fanático de las películas de deportes, sé que no son el mejor cine que pueda ver pero mínimo tiene cosas grandiosas como Rocky y la verdad es que a la vez hacerlo de boxeo me llamaba mucha la atención juntar los dos tipos, Charlie Hunan y Jack O'Connell y luego porque Max Winkler aunque no sea un gran director o un gran contador de historias al menos es interesante en la manera que las quiere contar en formato un poquito más natural o sea no sobrecargado de actuación ni nada de eso sino como si fuera un poquito más en la vida real y tengo que decir que Jungleland aunque no es una cinta que vaya a recordar en mi vida es una experiencia buena, o sea mínimo si sale del molde que son las películas de deportes y del boxeo pero en sí se va con otros clichés tengo que decir que Max Winkler hace un buen trabajo o sea no voy a decir que explota demasiado su capacidad o que mínimo hace la gran locura no, literalmente es la mejor película que ha dirigido y tengo que decir que el tipo, porque de a tres grandes actores y luego a Jessica Bardem en el reporte sinceramente se nota que le ayudaron bastante ya que muchos de los actores o muchos de los momentos cuando está Jonathan Mayors o Charlie Hunan y solo una escena, se nota demasiado que los actores están dirigiendo la escena y la manera que lo están expresando junto a que el tipo si le inyecta por momentos ese espíritu de adorar a los personajes o sea como que te preocupan por lo que está pasando que sí sabes lo que les pasó tanto a Stanley y Lion porque están en esa situación de que necesitan dinero pero en sí sabes de que al tarde o temprano te vas a encariñar con ellos porque la amistad de ellos dos está muy bien realizada porque ese es el núcleo de esta película Charlie Hunan y Jack O'Connor como Stanley y Lion respectivamente son el núcleo de esta película quitas a estos dos y sinceramente no creo que la película hubiera sido buena ya que sinceramente le compras la química que tiene que sí, Stanley puede ser un hijo de puta pero Lion mínimo lo respeta sientes esa relación de respeto mutuo que tienen ellos dos y la verdad es que si notas esos momentos en los que se quieren o en sí empiezan a odiarse y junto a Jessica Bardem aunque no fue mi parte favorita y luego vamos a hablar de lo malo ella es una buena interpretación como Sky y no sabemos mucho de ella literalmente es el misterio que ronda durante esta película y en sí es como digamos que es la tercera en discordia en la que rompe casi la relación entre los hermanos en la que va intentándolo y todo eso para poderse librar de esta misión pero la verdad es que Charlie Hunan y Jack O'Connor se muestran muy bien y la verdad es que esos dos no dicen que la película se vea a otro nivel por momentos y tengo que decir que aunque no salga tanto Jonathan Meyers como Pepper a mí en lo personal me encantó es un tipo que ya últimamente lo estoy viendo en películas, en series y aunque no salgan grandes producciones mínimo las producciones que lo he visto me ha encantado y aquí sinceramente aunque tengo una escena que aparezca y una escena en voz tengo que decir que me convenció mucho y me hubiera gustado ver más de Jonathan Meyers tengo que decir que las escenas de boxeo, de luchas no hay muchas, literalmente podemos decir que solo hay tres y solo voy a decir que dos están muy bien fotografías están muy bien grabadas y si se nota el estilo que quiere hacer el director no lo quiere hacer a los Rocky, a los Crit, a Million Dollar Baby o lo que sea sino lo quiere hacer un poquito más realista y hacer un poquito más este ritmo lento, esta fotografía la mirada de cómo lo va a hacer o cosas así creo que en lo personal me gustó junto a una fotografía que la verdad es que está muy bien o sea, me sorprendió el nivel de las fotografías de esta película porque en sí no tiene los mejores colores no quiere ser muy realista y tengo que decir que mínimo el tipo si se empeña en hacer que se mira muy bien las escenas de pelea no todas, ahorita vamos a seguir algunos defectos que tiene la cámara junto a que sí lo intenta y tengo que decir que la composición de Lon Lon de Barfe mejor conocido por hacer las últimas dos composiciones de Misión Imposible tengo que decir que el tipo también lo hace muy bien que sí, se va un poquito de lo clásico hasta casi toca algo de Rocky pero en sí mínimo lo hace bien en lo malo tengo que decir que esta película aunque no se vea los clichés del boxeo, de los deportes tengo que decir que sí se vea con algunos clichés que sí es muy cansado es una película que ya la hemos visto un montón de veces no es una película en la que vas a salir de verla o de tu casa, de tu cuarto, lo que sea y vas a decir ah no, lo voy a recordar en 10 años sinceramente no lo vas a recordar creo que a la semana siguiente por lo mismo de que ya la hemos visto un montón de veces solo que cambia de actores, director y de escenarios pero es sinceramente la misma película y tengo que decir que el personaje de Sky a mí en lo personal sí me conflictó bastante porque en sí no sabemos nada de ella y aunque tampoco sabemos de los hermanos mínimo podemos intuir junto a la de Sky pero en sí el personaje de Sky por momentos se siente forzado dentro de la trama porque hubiera sido más interesante esta aventura de hermanos en cómo se van preparando y que sin nada o nada el hermano Lion se dé cuenta de que su hermano mayor lo está utilizando y aquí lo meten con Sky para que sea eso pero en sí sí siento que está algo innecesario por momentos o que para mí no me hubiera gustado que lo añadieran o sea la actriz lo hace bastante bien pero el personaje no fue de mi agrado y hay momentos en la fotografía que sí se siente que el tipo no sabía qué hacer porque creo que es su primera vez en la que había momentos en la que están como que no sé corriendo y de vez de dejar la cámara un poquito bien vista pero con los movimientos hace que los movimientos sean tan bruscos que por momentos no sabes lo que estás viendo y aunque sé lo que quiere hacer el cinematógrafo se mira por momentos mal y un momento de las luchas de las tres que hubo en la segunda personalmente no la disfruté tanto sí, el final sí pero al principio no la disfruté y otra cosa que sí tengo que criticar dentro de todo bueno, como dije yo también ellos me hubiera gustado verlo más porque yo creo que hubiera funcionado dentro de todo en sí creo que es por el potencial que tenía la película que hubiera sido algo entrañable porque sinceramente a los primeros 20 minutos sentí que no estaba pasando nada o sea, sí la historia de los hermanos y todo eso que ahí está bien pero ya cuando quieren entregar Sky la primera vez que estamos viendo ese personaje no está pasando nada hasta que sabemos qué es lo que quiero hacer el personaje que los personajes sí me molestan como digo Sky para mí fue un personaje algo conflictivo dentro de mí en conclusión John Newland es una buena película por parte de Max Winkler o sea, no va a ser una película en que la vamos a recordar una semana o unos días pero mínimo es un buen esfuerzo por el director ya que Charlie Hunan y Jack O'Connor son literalmente el núcleo de esta película la verdad es que ellos salvan muchos momentos la película desde lenta aburrida y sinceramente si no hubieran tenido esos dos actores y la mínima participación de John T. Mayors y de Jessica Marden posiblemente esto hubiera sido una película meh pero gracias a que estos actores no están en esta película la película se puede disfrutar bastante con unas buenas sesiones de pelea con buenas interacciones con buenos desarrollos y yo por eso le voy a dar un 6.8 de 10 realmente es una película que sí vale la pena verla pero en fin ya saben qué hacer si les gustó dale like si no les gustó dale dislike no pasa nada es totalmente gratis comenten qué les pareció el video le gustó no le gustó qué les pareció meh buena muy buena malísima y ya saben qué hacer seguidme en las redes sociales tanto Facebook Twitter y Instagram y suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos chao